Banco Popular sigue siendo uno de los valores del IBEX 35 que mejores perspectivas técnicas ofrece para las próximas semanas. Desde mediados del mes de enero se viene moviendo en una banda lateral que tranquilamente se puede interpretar como un triángulo rectángulo. Estas figuras suelen definirse al alza normalmente, por lo que esperamos la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme la superación de la resistencia de los 5,6 euros, precios en los que se encuentra el lado recto de la figura. Esto nos haría pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista que llevaría la cotización del banco por lo menos hasta el nivel de los 6,40 euros. En cuanto se defina el alza sería una buena opción posicionarse en el valor y situar un stop loss en los 5 euros, mínimo de lo que llevamos de mes. Gracias. 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 Gracias.